Dije, ¿por qué estás acá? ¿Por qué crees que estás acá? ¿Que estás convocado? Él me dice, por la capacidad que tengo, por la velocidad para cubrir, por el primer pase. Bendejada, dale. Bendejada. Digo, ¿sabes por qué estás acá? Porque tenés alma provocativa. Lo primero que vi en vos, fui a verte un partido, te peleaste con un compañero, te peleaste con un rival, te peleaste con un árbitro, te peleaste con el técnico del equipo contrario. Y yo digo, este tipo tiene una personalidad que le importa nada dónde está. Tiene una obsesión por ganar. El problema es, si ese alma provocativa que él tiene, yo le decía a él, no sabés controlarla. Porque si vos le querés demostrar a la gente de liga que sos guapo porque te expulsaron, en una instancia de semifinal, y saliste mirando a la gente y desajeándola, sos un pavote. ¿Por qué? ¿Por qué no estás jugando ahora? Porque tuvieron seis fechas de suspensión. Entonces, si vos sos inteligente, para saber cuáles son los límites de tu alma provocativa, porque le doy el ejemplo, Dibu Martínez tiene el alma provocativa. Como ustedes lo ven, Dibu se pelea con todos. Discuta con el árbitro, discute con los compañeros, discute con los rivales. Ahora él sabe cuál es el límite. Sabe que el límite es ese y hasta ahí llega. Porque, ¿qué hace? Termina sacando de quicio a los rivales y terminan haciendo más una conducta personal que una cuestión. Y se olvidan de jugar. Ahora, entonces, a veces el alma provocativa, si se canaliza como corresponde, es algo muy positivo. Entonces, para mí, yo le decía, yo no tengo ninguna duda que convocarte a vos va a levantar críticas. Porque es como que yo te estoy premiando. Yo te estoy premiando con esta convocatoria. Estoy premiando tu conducta con esta convocatoria. Ahora, yo lo que te digo, que la próxima vez que vuelvas a tener una conducta esta, olvidate de la selección. Porque la selección pasa a ser historia para vos. Entonces, yo quiero que tu alma provocativa sea a favor de, no en contra de. Y eso es lo que le dije a él. Entonces, si asumís el desafío, las condiciones técnicas, esas pendejadas que me dijiste, las tenés. Pero para mí, no son trascendentales. Ahora, si tenés las conductas que tuviste y eso juega en contra del equipo, es debo y despedida. Porque no, mientras yo esté, no vas a estar más citado. Entonces, tenemos un compromiso entre los dos y después dependerá de él más que de mí.